Acá la va manejando, yo le dije que había que concentrar y quedarse acá, prefirió ir a su domicilio, así le fue. Bueno, que va manejando el pichu Marcel Román, sigue con la pelota Román, Román para Santiago Rodríguez, a la medida de arriba defensor, anticipa y recupera, la está pidiendo por el medio por parte del chino, el obrano Barro, jugaron para Joaquín Valiente, sigue el número 21, va de la punta al medio, afronta el disparo, Valiente, la foria, el rebote, el chino, ¡Gol! ¡Gol! El defensor es por tiro, el chino, Álvaro Navarro, aprovechó el rebote para mandarlo a guardar, y a los 7 minutos del segundo tiempo, dejar atrás el castigo, que le tocó vivir a defensores, ese apocalipsis violeta, en la casa de terror allá por el parque Rodó, para de a poco empezar a transformar, en toda claridad, en todo color violeta, inundar la ilusión por el parque, el futbol es como en la montaña rusa, a veces estás abajo, y a veces estás arriba, y defensor, quiere terminar el campeonato en lo más alto, para gritar otra vez, ser de primera división, defensor cumple, defensor 1, rample, jugada toda de Joaquín Valiente, que agarra la pelota sobre el sector derecho, encare hacia la medialuna, y la defensa del equipo pica piedra, con mucha pasividad lo miró, nadie le salió a apretar, y dejó el espacio para sacar el remate de pierna zurda, remate que tapa de muy buena la foria, pero termina dando rebote, y ahí como buen goleador estaba el capitán, estaba el chino Navarro, que le dieron la chance de titular, y al equipo defensor Sporting le termina pagando con gol, la foria ya totalmente vencido, Navarro termina sacando el remate de pierna derecha, y en 7 minutos, el Violeta se pone 1 a 0 arriba en el marcador, Sport 890 más, mucho más, va jugando defensor por el sector derecho, presiona rample, mete el balón largo, atención que se viene el equipo de Violeta, lo van a presionar al pica piedra, ganó bien la posición, el futurista Santana, la tira a Agustín, sigue por la raya, va Santana, juega hacia atrás, balón dominado por Pancho Barrios, entregándose el medio, y otra vez el esférico, ahora para el número 10, la tiene Kevin Mendes, que retrocede a su rodeo, y enganche y toca, van una otra vez para Barrios, pase adentro, intenta controlar al defensor, la pide el chino Álvaro Navarro, le prendieron al arco a la foria, se le escapó, gol, gol, de defensor Sport, y no apareció en lateral el carrilero, el de los goles importantes a lo largo del campeonato, a Agustín Santana le fulminó las manos, aferrando la foria de contención floja, en este disparo, para que de esta manera, el Violeta empiece a remontar, la cometa de la farola, con la ilusión prendida, a la última fecha de cara al clásico, defensor Sporting 2, Ramplas Junior 0, el Violeta, el Violeta quiere dar pelea, y en el clásico, en la noche soñada, volver al fútbol de primera, jugada que se gesta por derecha, y le dieron el espacio al número 17, Agustín Santana, hombre que en el correr del campeonato, ha convertido varios goles, y de media distancia, nadie salió a presionar a Santana, y de esa manera, el número 17 termina sacando, un remate de pierna derecha, que cruza toda la área grande, y se mete contra el palo derecho de la foria, que no responde de la mejor manera, que se tira tratando de tapar una pelota, en la cual, termina respondiendo de forma tardía, y en 19 minutos, dice que Defensor Sporting, se pone 2 a 0 arriba en el marcador, Sport, 8 a 90 más, mucho más, y acá la palpire, está en largo, se viene Defensor por más, atención mano a mano, con el arquero, puede estar el tercero, puede estar el tercero, puede estar el tercero, está, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Defensor Sporting otra vez, vistiéndose de puntero derecho, aparece Agustín Santana, para acelerar, encontrar el espacio, y quedar barbaro, con el burguista Fernando Laforia, para que Violeta encuentre el tercero, y decore el charrúa, de la ilusión violeta en búsqueda, del ascenso a primera división, Defensor, acomoda, deja atrás las nubes grises, y hoy es todo Violeta, para que Defensor gane, luche, y pelee en búsqueda, el ascenso a primera, Rampla se tiró tanto al ataque, intentando descontar, en este primer tiempo, que terminó totalmente expuesto, en la última línea, y una pelota larga, lo pone a correr Agustín Santana, que le gana la última línea defensiva, del equipo Picapiedra, y termina quedando a mano a mano, con el burguista Laforia, que estancado debajo de los tres palos, nunca sale a chicar, le da la chance al número 17, definir hacia donde quiere, y de pierna zurda, Santana termina metiendo la pelota, contra el palo izquierdo de Laforia, y en 24 minutos el Violeta, golea y se pone 3 a 0 arriba, sobre el Picapiedra. Sport, 8.90 más, mucho más. Bueno, que va a venir el centro, al área pelota que sube el cielo, cae en el primer paro, fue el arquero, gol, gol, de defensor, aparece el 4 en el área, va a tirar Rocha, para aprovechar, una siesta enorme del Picapiedra, de toda la defensa, incluyendo el arquero, Fernando Laforia, para que de esta manera, Rocha, ponga el cuarto gol, para defensor Sporting, que se florea, aquí en el charrú, a la tierra de los teros, hoy es tierra Violeta, defensor Sporting 4, Raplashurio, 0, gol del 4, Matías Rocha. Sí señor, el 4 pone el cuarto gol, del equipo Violeta, Matías Rocha, subió en una pelota, quieta que Santana, mete en el primer palo, donde la defensa, no logra despejar, donde Laforia, tampoco sale a Chicara, donde tiene que estar el golero, y termina Matías Rocha, empujando la pelota, de pierna derecha, prácticamente debajo del arco, y haciendo que en la recta, final del primer tiempo, defensor saque una ventaja, de 4 goles, el Violeta, le gana 4, 0 al Picapiedra. Sport, 8, 90 más, mucho más. Bueno, el Picapiedra cambia el valor, y aparece, para salir jugando otra vez, Cervetti con el pelotazo en largo, balón que baja la mitad del campo, de juego intenta devolver, defensor, salta y gana por arriba, Vila, lucha, y recupera nuevamente Álvarez, Álvarez con el envío, buscando al chino Álvaro Navarro, revienta a Sorchez, balón que captura Pancho Barrios, tocando para Kevin Mendes, que adelanta, hace Leni va, sigue con la pelota, el número 10, lo agarra de la cabecita, sigue Kevin Mendes, le pegó al arco, gol, gol, el defensor Sporting, que dio gol, fue un verdadero golazo, en el minuto 45, lacrabó en el ángulo, Kevin Mendes, era bueno y no lo ponían, hoy aparece otra vez el titular, de la mano de Samantha Rodríguez, para un bombazo de gol, para un bombazo de ilusión, para un bombazo todo violeta, para que el defensor Sporting, goleya rompla, lo hace 5 a 0, de la mano de Kevin Mendes, era bueno y no lo ponían, increíble, Kevin Mendes el gol, como siempre le digo, la pelota siempre al 10, genialidad de Kevin Mendes, que gesta la jugada por derecha, y de media distancia, termina sacando, un latigazo de pierna derecha, le pega con, el empeine de su botín derecho, pone la pelota contra el ángulo, superior derecho de la foria, que vuela para hacer mucho más espectacular el gol, la pelota se termina clavando en el ángulo, y sobre la recta final de este primer tiempo, defensor Sporting canta la lotería. Sport, 8.90 más, mucho más.